Bueno, es un partido duro, siempre local San Lorenzo es difícil, se nos complicó ahí en el gol de ellas, pero nosotros siempre tratamos de buscar hacer nuestro juego, ir para adelante y golpear también nosotras. Sí, lo mismo, sabíamos que era un equipo que juega muy bien, si le dejó jugar juegan. Bueno, el gol de ellas vino con una pelota también que se desvió un poco, la más clara tuvimos nosotros en el primer tiempo y estábamos convencidas de que algo iba a pasar, de que no íbamos a ir con un resultado abajo. ¿Y el futuro? El futuro creo que viene bien, nosotras estamos enfocadas en que queremos estar arriba, pelear el campeonato y no regalar puntos, tratar de jugar lo mejor posible y ganar como sea. ¡Gracias! ¡Gracias!